Muy bien, vamos a revisar entonces la tabla de la Superliga Star, fecha 4. San Agustín está a la cabeza con 8 puntos, al igual que Alianza. Sport Callao y Universitario están empatados con 7 puntos. Poetas tiene 3, al igual que Academia. Sporting 0 puntos, igual que La Roja. ¡Gracias!